Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 338 del manga de Boku no Hero Academia En esta ocasión continuamos con la historia del traidor y como esto podría suponer una ventaja para los héroes en un futuro Pero ya estaremos repasando lo ocurrido a lo largo del episodio Y ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno el capítulo 338 está titulado la historia de como todos nos volvimos héroes parte 1 Y este título me extraña bastante porque no sé si a partir de aquí todos los capítulos se llamen igual solo con diferentes partes Mostrándonos ya el 100% de la guerra o directamente solo va a englobar a 2 o 3 capítulos hasta que se nos presenten a los personajes preparados para la guerra La verdad es que este título me hace dudar bastante Pero bueno ahora si comenzando con el episodio en primera instancia tenemos una portada de Deku y Aoyama Diciéndonos que son dos jóvenes sin don los cuales tienen destinos distintos Como ya lo había dicho hay un claro paralelismo entre ambos Con la única diferencia de que Deku fue apoyado por el símbolo de la paz y Aoyama por All for One el más grande villano de la historia Es por eso que también la principal pregunta para Deku es si a él le habría podido pasar lo mismo en caso de que las historias fueran diferentes Porque posiblemente si hubieran amenazado a la familia de Deku él habría hecho algo parecido Aunque yo supongo que Deku si confía mucho más en All Might y le habría dicho rápidamente debido a que sabía que podía derrotar a All for One O al menos él lo creía Pero bueno ahora si comenzando con el capítulo como recordaremos anteriormente Deku le extendió la mano a Aoyama para que este la tomara Pero ante esta situación el detective Tsukawushi le aclara a Deku que no puede porque Aoyama está esposado Y que sin importar las circunstancias lo que Aoyama ha hecho es terrible Porque gracias a él se han cometido una enorme cantidad de crímenes que ha llevado a casi la destrucción de los héroes Por lo que esto que hizo Aoyama no puede ser perdonado tan fácilmente Además de que no están seguros aún si lo que le pasó a Lady Nagan no pueda pasar en Aoyama Primero tiene que ser sometido a una revisión para que puedan saberlo realmente Por lo que lo mejor en este momento sería no seguir hablando con él Debido a que a pesar de sus lágrimas no es de confianza Y si la verdad es que habría sido diferente si el propio Aoyama se entregaba ante ellos Pero la única razón por la que está aquí es porque Hagakure lo descubrió Así que si no hubiera pasado no sabemos de lo que Aoyama habría sido capaz De esta forma Tsukawushi continúa sus preguntas diciéndole a los padres de Aoyama Por qué no avisaron de su asalto en camino Y esto es porque ellos no pueden mandarle ningún mensaje Sino que simplemente pueden comunicarse con él cuando él lo desea De esta forma All4One se está protegiendo a sí mismo Para que ellos no lo contacten o traten de tenerle una trampa En el momento en el que él no lo desee De esta forma es como Deku detecta una oportunidad Diciéndole a Tsukawushi que localizar a All4One es casi imposible Y esto es todo lo que el mundo está diciendo Incluso en este momento él necesita ganar tiempo después de su batalla contra Star Así que en este punto que por primera vez tomaron la ventaja debido a que tienen el traidor Entre comillas deben de intentar de influenciar sus acciones Para finalmente lograr atrapar a All4One Diciendo de esta forma que Aoyama podría ser el único que puede engañar a All4One Y en esta situación Aoyama se da cuenta que sus compañeros siguen confiando en él A pesar de que él mismo se declaró como un villano, un traidor Ellos siguen teniendo su fe en él para ayudarles a salvar todo esto Tienen su confianza en Aoyama ciegamente La verdad es que esto es de resaltarse Cualquier grupo se habría desmantelado después de esto No sé cómo puede seguir confiando en alguien que siempre estuvo contigo Que fingía ser un héroe Pero que al final se declara como traidor La verdad es que la mentalidad de confianza de la clase A es sorprendente De esta forma Present Mike les aclara que lo que Aoyama hizo es un gran crimen Y los más afectados es la mismísima clase A Ya que como se mencionó antes Cualquiera de ellos pudo perder la vida debido a sus acciones Así que ellos son los que deben estar más afectados por todo esto Y aún así quieren confiar en Aoyama De esta forma Ida interfiere diciendo que hay que dejar el pasado atrás Además de que ellos también son particularmente responsables Ya que a pesar de estar junto a él Jamás se percataron de todo esto Y por todo lo que estaba pasando Es por eso que ahora que su compañero llora y grita en desesperación Deben extenderle la mano como amigos Madre mía la verdad es que Ida me encanta como personaje Tiene diálogos espectaculares Y a pesar de que tuvo malos tiempos Cada vez lo hace mejor en sus ideales como héroe Una verdadera maravilla De esta forma termina su discurso diciendo Nosotros queremos que él tome esa mano Porque esa es la única forma para que nosotros y él seamos iguales de nuevo De esta forma vemos que Bakugo si es uno de los que tiene rencor Diciendo que gracias a él pasó un infierno Por lo que lo único que quiere ahora es destrozarlo Y esta es una razón más en la que Bakugo se gana el cariño de la audiencia A pesar de que todos están apoyando a Aoyama Bakugo es el único que va en su contra Aunque todos sabemos los tundere que es Por lo que dentro de él debe estar comprendiendo a Aoyama Y sabiendo que lo que sus compañeros dicen es lo correcto De esta forma Kirishima le grita a Aoyama Que si pensó que era imposible vencer a All for One Esto me encanta debido a que si es la mentalidad de Aoyama Debido a este miedo y la impresión que le dio All for One Él simplemente creyó que los héroes no tenían ninguna oportunidad contra él Y esta es la razón por la que jamás les dijo La verdad es que como dije Esto es doloroso para All Might Y prácticamente para todos los héroes Que no tenían la confianza de que pudieran derrotarlo Obviamente en este punto si la confianza disminuye muchísimo Pero en aquel tiempo cuando Aoyama fue aterrorizado Creo que había más oportunidades Pero bueno continuando con Kirishima Él le dice que en este punto tiene una oportunidad de hacer las cosas diferentes Y que Deku y ellos le están dando todo lo que tienen para corregir la situación De esta forma le recuerda lo que ocurrió con Deku Diciendo que si realmente piensa Que ellos humillarían a alguien que no tiene un Quirk Preguntándole si piensa que realmente lo van a odiar Por ocultar su dolor y sus lágrimas en secreto Siendo una situación muy parecida a lo que Deku hizo anteriormente Gritándole de una manera muy intensa Aoyama saldremos juntos de esto La verdad es que todas estas escenas son muy intensas y dolorosas Y me está encantando la manera en la que están llevando a Oyama No es una simple decisión rápida en la que puedas decir Aoyama ayúdanos y cambie de bando Sino que realmente deben de convencerlo y estar seguros de que él no será un traidor Esta es una situación realmente muy realista e interesante De esta forma Tsukabushi una vez más nos da un golpe de realidad Ya que si dice muy bonito todos estos sentimientos Pero no simplemente porque ustedes lo digan Vamos a perdonar a Oyama Ya que primero se debe completar la investigación Para saber todos los hechos Y si realmente lo que están diciendo es verdad Porque tal vez simplemente son infiltrados de All for One Y se inventaron una historia De esta forma también le preguntan a Deku Que si esta propuesta para engañar a All for One Tiene alguna base Es decir si tiene un plan para realizarlo Ante esto Deku dice que no La idea está ahí pero no tiene realmente un plan Pero en ese punto observamos la aparición de Aizawa Aunque obviamente por una tablet Debido a que sigue en el hospital Diciéndole a Tsukabushi que va a tomar toda la responsabilidad Por no haberse dado cuenta de lo que estaba ocurriendo bajo sus narices Aunque a pesar de todo se siente igual que los chicos Diciéndole directamente a Oyama Que no tiene ninguna intención de expulsarlo de la UA Y como el profesor a cargo de la clase A Ideó un plan Por lo que le pide a Tsukabushi Que cubran los oídos de Oyama y su familia Y bueno la verdad es que si hay alguien Lo suficientemente inteligente y crack Para lograr engañar a All for One Es a Aizawa Confió ciegamente en su plan Y sé que va a tener resultados Pero bueno todavía no estoy seguro Por qué les cubren los oídos a Oyama y los demás Se supone que lo que van a hablar Ellos no lo deben saber Probablemente tengan miedo de que All for One pueda conocer algunos datos A partir de ellos O tal vez para el plan necesitan que ellos Actúen tal como lo harían con normalidad Sin que sepan lo que realmente va a pasar Aunque algo referente a todo este plan Es que se nos informó antes Que solo All for One Es el que puede pedir comunicarse con ellos Es decir debe ocurrir algo Por lo que All for One se preocupe Y entonces quiera recurrir a sus traidores A mi parecer la desaparición de Deku sería lo mejor Sabemos que gracias al Quirk de búsqueda All for One lo puede mantener ubicado Pero si de alguna manera logran hacer Que este Quirk ya no funcione Y no sepan dónde está Deku actualmente All for One tendría que verse obligado A recurrir al traidor para preguntar De esta forma tal vez podrían lograr algo Pero no lo sé aún en este punto La complejidad del plan debe ser muy alta Para que All for One no sospeche Y sea engañado Ya que sabemos que este es uno De los personajes más inteligentes En el universo de Boku no Hiwa Academia Pero bueno de esta manera El plan es mencionado Sin decirnos exactamente de qué tratará Ya lo veremos en un futuro desarrollarse Y sin lugar a dudas tiene que tener éxito Porque si no jamás podrán atrapar a All for One A pesar de esto Tsukaoshi sigue dudando respecto a todo esto Diciendo que es bastante peligroso Y no sabe si es seguro Si valdrá la pena intentarlo A pesar de esto Claramente es una oportunidad única para los héroes También observamos que durante todo esto Aoyama se dio cuenta Del apoyo de sus compañeros hacia él Por lo que sin lugar a dudas Pienso que va a cooperar correctamente con ellos De esta forma pasamos A una de las mejores escenas del capítulo Ya que Ida le dice a Deku Que su traje está destrozado Al igual que el de Deku Por lo que necesitan una renovación del mismo Ante esto escuchamos a Hagakure Que dice Sin duda nosotros los derrotaremos A Hagakure no sé por qué desconfiamos de ella Pero bueno Observamos como todos los miembros de la clase A Tienen la cara llena de furia y determinación Ya que si Uno de sus compañeros Fue obligado a traicionarlos Y esto debido a la maldad Y miedo que All for One transmitía Por lo que no se lo van a perdonar Pero bueno Mientras Deku e Ida Se dirigen directamente Al estudio de desarrollo Para pedir sus nuevos trajes Observamos como justo Antes de entrar La puerta le explota En la cara a Deku Dándonos una escena memorable Con Hatsume Una vez más Con las Opais En la cara de Deku Hay que decir Que es bonito Que las viejas costumbres Sigan con vida De esta manera Hatsume los saluda Y Deku sigue con su mirada de furia Aunque hay que decir Que Deku lo está disfrutando Por otro lado Ya tomando las cosas Un poco más en serio Creo que se viene Ahora si El traje definitivo De Deku Y con el que lo veremos Enfrentar a Shigaraki Sin duda alguna Hatsume tendrá Conocimiento de todos Los quirks de Deku Por lo que adaptará Un traje perfecto Para que pueda usar Todos sus quirks A libertad Además también adaptando Los aparatos de Melisa Por lo que también Ella podría tener Una participación En el diseño De este traje final Honestamente Tengo muchas expectativas Al respecto Y posiblemente En el próximo capítulo Se nos muestre Este épico traje Y bueno De esta manera Terminamos el capítulo Espero les haya gustado mucho No olviden dejarme Su opinión Y teorías En los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A Roberto Pedrero Random Games Luis Macosta Oscar Omar Contreras Emanuel Castro Fanny Morales Benjamín Ricardo Edifon Soloredo Vladimir Ordóñez PaulX29 Alex Gamer Adrián Riscovilche Rux B J Daniel Alvarado Soules Y Bárbara Ninao Y ahora sí Sin nada más Por añadir Adiós J Daniel Alvarado